...serios, así que todo el equipo ha trabajado muy bien, estamos muy contentos y nada, vamos a seguir con nuestra tranquilidad, con la cabeza fría pero sí que hay que disfrutar también de esta noche que ha sido un partido muy bonito Rafa, cuéntame lo que no hemos podido ver, el vestuario, ¿qué le habéis dicho a Cristiano? ¿Qué os ha dicho él? ¿Cómo se ha celebrado? Nada, que estaba en el doping ya primero, pero no sabemos qué decir más que Cristiano... ¿Pero qué habéis hecho al entrar? Nada, hemos disfrutado un poquito, unos gritos y nada, luego sacamos una foto con Mateo por su partido 100 en el Madrid y nada, disfrutamos juntos ¿Y a Cristiano lo habéis visto? Lo vimos solo ahí al final, al salir del vestuario Todo el equipo está concentrado en este final de temporada El míster tiene muchas opciones para jugar, puede jugar en 4-4-2, 4-3-3 Tiene muchos jugadores de talento, así que intentamos hacer lo mejor posible y seguir hacia el final Primero partido de vuelta contra la Juve y bueno, veremos lo que pasa, pero estamos concentrados en la última Rafa ¡Gracias! ¡Gracias!